Muy buenos días a todas y a todos. El Ministerio Público, con el apoyo del Ministerio de Gobernación, el día de hoy realiza un operativo el cual se impulsa por la Fiscalía Distrital de Santa Rosa en relación a la captura de varios integrantes de una estructura criminal en el cual se le hemos denominado Los Ruines. Dentro de lo que es los antecedentes, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Distrital de Santa Rosa que ya mencioné, inicia investigaciones en el mes de mayo del año 2014 y derivado de varias denuncias que fueron presentadas en esa localidad, en la sede del Ministerio Público, porque se habían suscitado cuatro asesinatos en el área y esto pues se logra determinar que existía una estructura a través de las pesquisas que se estuvieron realizando, una banda que se dedicaba no sólo al sicariato, sino que al robo de turistas en la aldea del Pino, tráfico de drogas y básicamente se meneaba entre las aldeas del Serinal, Barberena y del Departamento de Santa Rosa. Los delitos por los cuales se les están imputando a estos sindicados es el de asesinato, asesinato en grado de tentativa, homicidio, conspiración y asociación ilícita. Los lugares de operación pues los acabo de mencionar y esta es la estructura criminal en la que ustedes pueden ver quiénes son las personas aprendidas. Tenemos un aprendido del sábado y básicamente se trata de Wagner Daniel Chavarría Cardona, Carlos Enrique Ramírez Tunches, Emerson Natanael Cahueco Lindres y Erick Alexander Tunche Lemus, así como el capturado el día sábado que es José Aroldo Tunche Lemus. Gracias, muy buenos días. El día de hoy en coordinación con la Fiscalía Distrital de Santa Rosa, la Subdirección de Investigación Criminal a través de DEIC, de la Delegación DEIC de Santa Rosa, ejecutó 22 allanamientos específicamente con el objeto de hacer efectivas órdenes de aprehensión por los delitos que ya señaló el señor Secretario General del Ministerio Público. Para el efecto se utilizaron aproximadamente 22 autopatrullas, más de 230 elementos uniformados de la Policía Nacional Civil y durante la investigación realizada por elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal en apoyo al Ministerio Público, se empeñaron más de 22 investigadores. Únicamente, gracias.